Los transeantes denuncian la falta de mantenimiento y atención del gobierno municipal en un lugar que se ha transformado en una verdadera trampa y se ubica en la calle Évano, frente a la central de autobuses. No, pues está muy mal, muy mal, muy mal, ahí pasa la gente y hasta se puede caer, se puede fracturar un, no sé, un pie. Hay muchos como este, hay muchos para allá, para ese lado. ¿Esto nos habla de qué? Pues que, pues la verdad, hay un mal gobierno. ¿Tiene mucho tiempo esto así? Sí, ya tiene como unos, yo creo como un año. ¿Nadie ha venido a hacerle algo? No, nadie, 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 nadie. Pues ahí reporten. No, pues definitivamente es algo muy mal, que la verdad no se preocupan por hacerle algo a nuestra comunidad y ya ve que hay muchos lugares, muchas zonas que están así y no las reparan definitivamente y está mal, está peligroso. Además, es un área que si se da cuenta, pues es la central de autobuses, entran personas de todas partes y en todo momento. Pues de probables, oiga. Sí, por qué, señor, platíqueme. Pues yo creo que las malas administraciones de los gobiernos, ¿no? O a dónde se van los centavos del pueblo. Tiene razón. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.